Hola a todos, soy Maval y en este vídeo quiero hablaros de mi experiencia tomando Reisy. El Reisy, en un grupo de Facebook, unas chicas lo recomendaron y me empecé a interesar por ello y al poco tiempo una compañera mía del trabajo me dijo que había empezado a tomarlo porque lo había visto también en internet y entonces pues eso me ayudó todavía más para empezar a tomarlo. Es un hongo que se llama Ganoderma lucidum que es de origen asiático tiene un montón de propiedades y se le considera como un super alimento. Está sobre todo especializado en mejorar el sistema inmunológico, el sistema cardiocirculatorio y el sistema nervioso. Contiene un montón de vitaminas, sobre todo vitamina C, vitamina B, minerales como calcio, hierro al tomarlo se potencia que tengas unas mejores defensas también está implicado en lo que es el proceso de inflamación, mejora los cuadros de asma y de alergia mejora el flujo sanguíneo que está especialmente indicado pues para varices, para gente que tiene problemas en la coagulación también disminuye el colesterol, disminuye la tensión arterial y es un potente anticoagulante. Ayuda a detoxificar la sangre porque la depura, ayuda mucho a los episodios de estrés, mejora el insomnio y también ayuda en las épocas que te está requiriendo un mayor nivel intelectual y una mayor presión. Entonces me encantó la idea de mejorar las defensas. Otra cosa que me encantó fue lo de que mejora el flujo sanguíneo porque ya os he dicho muchas veces que yo tengo varices y también pues lo de la coagulación relacionado con las varices pues me valía bien. Y luego ya sabéis que soy muy nerviosa y padezco insomnio con lo cual para mí era como hecho para mí. Yo estuve mirando en internet pues cuáles eran las dosis que tenías que tomar al día y al final me decidí por una marca concretamente porque es la que mejor relación calidad precio vi y la compré a través de ebay. Llevo más de dos años tomándolo a diario sin descansar. Hay gente que descansa de tomarlo, yo lo tomo siempre. No he visto ninguna información que me dijera que tuviera que descansar, entonces yo lo tomo siempre y he estado tomando lo que recomiendan todos los días sin descansar y siempre he tomado la misma marca que es esta que es la marca Ovire y yo la he comprado en ebay. Empecé tomando el Racy solo de este bote que tiene 90 cápsulas, hay que tomar tres al día. Yo lo que hago es las tomo nada más levantarme antes de desayunar. Yo no soy de persona que le cueste tomar pastillas, igual al que le cueste tomar pastillas pues evidentemente tres de golpe igual le viene fatal, pero a mí como no me cuesta tomar pastillas y no me da ningún problema pues me tomo las tres al despertarme, de esa forma no se me olvidan. Pero luego vi que había Racy con otras cosas, entonces también tomé este que es Racy con Sitake y Maitake. El Sitake es un hongo que es de las zonas montañosas de Asia, sirve para prevenir resfriados y los dolores. Potencia el sistema inmune, también tiene beneficios en el sistema circulatorio iguales o potenciando los que tiene el Racy. En el sistema digestivo este tiene a mayores que favorece la digestión y luego el Maitake pues ayuda a regular la tensión arterial igual que el Racy, también el colesterol, también lo disminuye como el Racy y también potencia el sistema inmunológico como el Racy. Y el último que he probado es este que tiene Racy y Acerola. La Acerola es un potente antioxidante que gracias a que neutraliza los radicales libres, ya sabéis que los radicales libres son los que producen el envejecimiento celular. Tiene un alto contenido de vitamina C que favorece la síntesis de colágeno y también es un protector solar bastante potente, favorece la cicatrización y la protección de las articulaciones. No puedo deciros que esté mucho más tranquila porque la verdad es que el efecto sobre mi nerviosismo es bastante flojo porque yo no me he notado más tranquila, ahí no os puedo decir que haya funcionado y debo decir que el mayor beneficio que he notado del Racy ha sido en el sistema inmune. No he vuelto a coger un catarro en dos años, ni un catarro ni una gripe y yo era, ya digo, que mínimo dos resfriados me cogía todos los años porque además yo tengo un problema que no sé si es una alergia o algo, que yo siempre tengo mocos. Yo a nada que hiciera frío o que hubiera un cambio de temperatura me cogía un resfriado mínimo. No he vuelto a coger ningún catarro ni ninguna gripe y de hecho una vez mi pareja estuvo con un trancazo de la leche y yo tuve un día más mocos. Y ya, ni me sentí mal. A día de hoy creo que me voy a quedar siempre con, en vez de tomar el Racy solo, siempre la voy a tomar o con acerola o con shiitake y meitake. Y voy a intentar hacer seis meses y seis meses de cada. ¿Por qué? Porque la acerola me gusta sobre todo su efecto regenerador y antioxidante y luego el shiitake y meitake me gusta que mejora las digestiones y que potencia el propio Racy. Con lo cual lo veo todavía más efectivo. Para mí, mi experiencia ha sido buenísima. De hecho, yo digo que yo lo voy a seguir tomando a no ser que llegue a alguna circunstancia que me impida volver a tomarlo por lo que sea, pero yo, para mí, es un descubrimiento. No recomiendo para nada que empecéis a tomarlo sin consultar a vuestro médico si tenéis cualquier enfermedad. Yo esto lo tomo porque yo, aunque tenga esos problemas, me considero una persona que está sana, no tengo enfermedades crónicas, potencia las defensas. Entonces, una enfermedad anti-inmune puede ser que vaya peor. No lo sé porque yo no soy médico. Si tenéis una enfermedad importante y queréis tomarlo, al primera persona que tenéis que decirle que si podéis tomarlo es a vuestro médico. No me parece ni caro, ni difícil de tomar, ni algo que me haya costado mucho, que cambiar mi rutina haya sido demasiado difícil. No me ha sentado mal. Este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros a mi canal, que me hace muchísima ilusión y me anima a seguir subiendo vídeos. Si tenéis alguna duda o algún comentario, alguna idea de algún vídeo que queráis ver en el canal, dejádmela abajo. Estoy en todas las redes sociales, tengo cuenta en Facebook, Instagram y Twitter. En todas, soy Mabalsanca y me podéis seguir por ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Sed muy felices. ¡Chao!